El síndrome de Williams-Buren es una rara condición genética que afecta aproximadamente a uno de cada 20.000 personas en todo el mundo. Descubierto en 1961 por los cardiólogos J.C.P. Williams y D.J. Buren, este síndrome se caracteriza por una serie de rasgos faciales, distintivos, problemas cardíacos congénitos y habilidades verbales excepcionales. Causas del síndrome de Williams-Buren. El síndrome es causado por una anomalía genética específica conocida como de lesión. Esta de lesión ocurre en una región del cromosoma 7 llamada 7Q11.23, donde se encuentran varios genes importantes. Normalmente cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas, incluyendo dos copias del cromosoma 7, uno heredado de la madre y otro del padre. En el caso del síndrome de Williams-Buren ocurre una pérdida de material genético en una de las copias del cromosoma 7 en la región 7Q11.23. Esta pérdida de material se conoce como de lesión y afecta a múltiples genes ubicados en esa región. La de lesión en la región 7Q11.23 resulta en la pérdida de varios genes incluyendo el gen elastina, que es esencial para el desarrollo adecuado de los tejidos conectivos en el cuerpo. La elastina es una proteína que le da elasticidad y flexibilidad a los tejidos vasculares y otros tejidos del cuerpo. La ausencia del gen elastina afecta la estructura y función de los vasos sanguíneos, lo que conduce a los problemas cardíacos característicos con el síndrome, como la estenosis supravalvular aórtica, una condición en la que la arteria principal que sale del corazón se estrecha. Además de los problemas cardiovasculares, la de lesión en la región 7Q11.23 también afecta el desarrollo del cerebro y puede tener un impacto en el desarrollo cognitivo y conductual, así como en algunas características faciales y otras manifestaciones clínicas del síndrome. Es importante destacar que la de lesión en la región 7Q11.23 generalmente ocurre de manera espontánea y no es heredada de los padres. La mayoría de los casos del síndrome no tienen un historial familiar con esta condición. Sin embargo, si un individuo con el síndrome tiene hijos, hay un riesgo ligeramente elevado de que pueden transmitir la de lesión a su descendencia. En resumen, el síndrome de Williams-Buren es causado por una de lesión en la región 7Q11.23 del cromosoma 7, lo que resulta en la pérdida de múltiples genes, incluyendo el gen elastina, lo que da lugar a las características y manifestaciones clínicas únicas de esta rara condición genética. Síntomas del síndrome de Williams-Buren. El síndrome de Williams-Buren es una condición genética rara que se caracteriza por una serie de rasgos distintivos afectando múltiples áreas del desarrollo y la salud. Las personas suelen presentar características faciales únicas que pueden incluir un puente nasal plano, una frente amplia, ojos grandes y brillantes, pliegues cutáneos en las esquinas internas de los ojos y labios gruesos. Una de las características más preocupantes de este síndrome es la alta prevalencia de problemas cardíacos congénitos. Estos pueden incluir esteniosis supravalvularga aórtica, que es un estrechamiento de la arteria principal que sale del corazón o defectos en las válvulas cardíacas que afectan el flujo sanguíneo normal. Aunque las personas pueden experimentar retrasos en el desarrollo cognitivo, muchos de ellos exhiben habilidades verbales sorprendentes, tienden a ser elocuentes y sociables, mostrando una facilidad para establecer conexiones sociales significativas. Los afectados por este síndrome pueden experimentar dificultades en el desarrollo motor, lo que puede manifestarse en problemas para aprender a caminar, problemas de coordinación y destrezas motoras finas. Aunque varía en cada individuo, la mayoría de las personas con síndrome presentan discapacidades intelectuales de leve a moderada. Sin embargo, suelen compensar estas limitaciones con habilidades sociales y lingüísticas excepcionales. La hiperacusia o hipersensibilidad al ruido es común en las personas con esta condición. Son más susceptibles a los sonidos fuertes y pueden sentir malestar o ansiedad en entornos ruidosos. Algunos afectados pueden experimentar un crecimiento más lento que el promedio, lo que puede resultar en una baja estatura y peso. En algunos casos pueden presentarse problemas renales y gastrointestinales, aunque no son tan comunes como las complicaciones cardiovasculares. Las personas con síndrome de Williams-Buren pueden mostrar comportamientos hiperactivos y dificultades para conciliar el sueño. A pesar de los desafíos que enfrentan, muchos individuos con esta condición son extremadamente amigables, cariñosos y sociables. Disfrutan de la interacción social y compañía de otros. Es importante tener en cuenta que no todas las personas con síndrome presentan todas estas características y la gravedad de los síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra. Un diagnóstico temprano y un enfoque multidisciplinario en el manejo y apoyo de las personas afectadas son fundamentales para mejorar su calidad de vida y promover su inclusión en la sociedad. Diagnóstico del síndrome de Williams-Buren. El diagnóstico implica una evaluación clínica exhaustiva que combina la observación de los rasgos faciales característicos y las manifestaciones clínicas asociadas, con pruebas genéticas específicas. Dado que algunos de los síntomas pueden ser inespecíficos o solaparse con otras condiciones, es fundamental que el diagnóstico sea realizado por un equipo médico especializado en genética y pediatría. El proceso de diagnóstico generalmente sigue estos pasos. Un médico o especialista en genética pediátrica examinará al paciente en busca de las características físicas distintivas que pueden incluir rasgos faciales únicos, problemas cardíacos congénitos y retraso en el desarrollo. El médico recopilará información sobre la historia médica del paciente y su familia, buscando pistas que puedan sugerir el síndrome. Para confirmar el diagnóstico, se llevará a cabo una prueba genética llamada hibridación fluorescente in situ o microarray cromosómico para detectar la delación en la región 7Q11.23 del cromosoma 7. También se pueden utilizar otras técnicas de secuenciación genética para confirmar el diagnóstico. Dado que los problemas cardíacos son una característica prominente del síndrome, es común realizar una evaluación cardíaca detallada que puede incluir ecocardiogramas y otros estudios de imagen cardíaca. Se pueden realizar evaluaciones para determinar el nivel de desarrollo cognitivo y habilidades lingüísticas del individuo afectado. Es importante que el diagnóstico se realice lo antes posible, ya que un diagnóstico temprano permite una intervención temprana y un enfoque multidisciplinario para abordar las necesidades médicas, educativas y emocionales del paciente. Además, un diagnóstico preciso es fundamental para brindar información y apoyo adecuados a las familias afectadas. Dado que el síndrome de Williams-Buren es una condición genética poco común y sus síntomas pueden variar ampliamente entre los individuos, es esencial que el diagnóstico sea realizado por profesionales médicos experimentados y que el enfoque sea integral y personalizado para cada persona afectada. Tratamiento del síndrome de Williams-Buren. El síndrome es una condición genética que no tiene cura, por lo que el tratamiento se enfoca en abordar los síntomas y las complicaciones específicas que puedan presentarse en cada individuo. Un enfoque multidisciplinario que involucre a diferentes especialistas es clave para brindar el mejor cuidado y apoyo a las personas afectadas. Debido a la alta prevalencia de problemas cardíacos congénitos en personas con este síndrome, se requiere una atención cardiológica especializada. Los pacientes pueden necesitar cirugías correctivas o procedimientos para abordar las anomalías cardíacas, así como un seguimiento regular para monitorear su salud cardiovascular. La terapia ocupacional puede ayudar a mejorar las habilidades motoras finas y gruesas, mientras que la terapia del habla puede ayudar a desarrollar y mejorar las habilidades lingüísticas y de comunicación a pesar de las dificultades cognitivas. Es importante proporcionar un ambiente educativo y de aprendizaje adecuado para las personas con este síndrome. Las adaptaciones y estrategias de enseñanza específicas pueden ser necesarias para satisfacer las necesidades educativas de cada individuo. Un seguimiento médico regular es esencial para abordar cualquier otra condición médica que pueda surgir y para asegurar un manejo adecuado de la salud en general. Las personas con síndrome pueden enfrentar desafíos emocionales y sociales debido a sus características únicas. El apoyo emocional y social de familiares, amigos y profesionales de la salud es crucial para su bienestar. Las personas con este síndrome pueden tener una mayor sensibilidad al ruido, lo que puede requerir estrategias de manejo y tratamiento para reducir el malestar asociado. Tanto para las personas afectadas como para sus familiares, unirse a grupos de apoyo puede brindar una red de apoyo, comprensión y compartir experiencias con otros que enfrentan desafíos similares. Cabe destacar que el tratamiento debe ser individualizado para cada persona, ya que los síntomas y la gravedad pueden variar ampliamente. Un enfoque holístico y personalizado es esencial para garantizar que las personas con el síndrome de Williams-Buren tengan una buena calidad de vida y puedan alcanzar su máximo potencial. Además, la investigación continúa y el avance en la comprensión de esta condición pueden llevar a futuras terapias y enfoques más efectivos en el manejo de esta rara condición genética. Prevalencia del síndrome de Williams-Buren. La prevalencia es relativamente baja en comparación con otras condiciones genéticas. Se estima que afecta aproximadamente 1 de cada 7.500 a 1 de cada 20.000 personas nacidas vivas. La prevalencia puede variar en diferentes poblaciones y regiones geográficas. Es importante tener en cuenta que debido a que el síndrome de Williams-Buren a menudo puede no ser diagnosticado o diagnosticado erróneamente, es posible que algunos casos no estén registrados en las estadísticas oficiales. Por lo tanto, las cifras de prevalencia podrían no reflejar completamente el número real de personas afectadas por esta condición genética. Debido a su baja prevalencia y a que es una condición genética poco conocida, el síndrome puede pasar desapercibido o ser diagnosticado erróneamente como otras condiciones con sus síntomas superpuestos. Un diagnóstico temprano y preciso es esencial para proporcionar el cuidado y apoyo adecuado a las personas afectadas y sus familias. Es importante continuar investigando y aumentar la conciencia para mejorar la identificación y el manejo de esta condición y brindar una mejor calidad de vida a aquellos que viven con ella. Esperanza de vida del síndrome de Williams-Buren. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Williams-Buren ha mejorado significativamente en las últimas décadas debido a los avances en el cuidado médico y la detección temprana de problemas de salud. Sin embargo, es importante recordar que la esperanza de vida puede variar considerablemente entre individuos y depende de varios factores como la gravedad de los problemas cardíacos y otras complicaciones médicas que puedan surgir. Las complicaciones cardíacas son una de las principales preocupaciones y puede tener un impacto significativo en la esperanza de vida. Algunas personas pueden necesitar cirugías correctivas o procedimientos para abordar los problemas cardíacos congénitos y en general el monitoreo y tratamiento adecuado de las condiciones cardíacas pueden ayudar a mejorar la esperanza de vida. Además de los problemas cardíacos, otras complicaciones médicas pueden surgir a lo largo del tiempo y el manejo adecuado y el seguimiento médico son esenciales para optimizar la salud y el bienestar de las personas con este síndrome. Es importante destacar que a pesar de los desafíos médicos asociados, muchas personas con esta condición llevan una vida plena y significativa. Un enfoque multidisciplinario y un cuidado integral pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de las personas afectadas en la sociedad. En general, debido a la variabilidad en las gravedades de los síntomas y las complicaciones médicas, es difícil proporcionar una esperanza de vida precisa para todas las personas. Por lo tanto, es importante que los individuos afectados y sus familias trabajen estrechamente con profesionales médicos especializados para abordar sus necesidades de atención y recibir el mejor cuidado posible. Conclusiones. El Centro Secuoya es reconocido por su vasta experiencia y conocimiento en el tratamiento de problemas de crecimiento en niños y talla baja. Su equipo de 20 pediatras endocrinólogos ha atendido a más de 35 mil pacientes en consultas médicas durante los últimos 15 años, lo que demuestra su experiencia directa en el campo. Además, Centro Secuoya ha abordado con éxito el síndrome, una condición genética rara que puede afectar el desarrollo y la estatura de los niños. El síndrome de Williams-Buren es una condición genética rara que puede presentar desafíos significativos en la vida de quienes lo padecen. Sin embargo, con el apoyo adecuado y una intervención temprana, las personas con este síndrome pueden llevar una vida plena y significativa. La comprensión y la conciencia de esta condición son fundamentales para promover la inclusión y la empatía hacia aquellos que viven con él. A través de una mayor investigación y apoyo médico, podemos avanzar hacia un futuro más inclusivo para todas las personas afectadas por esta condición genética.